Sí, Téa, adelante. Buenos días a todos, o buenas tardes, mejor dicho, en Chile, en América Latina. Mi nombre es Téa Dietrich, soy la CEO de 2M Language Services, que es un proveedor de tecnología y de servicios idiomáticos con oficinas en América Latina, Europa y Asia. Nuestro equipo de América Latina está basado en Chile, Colombia y Argentina. Además de servicios de interpretación y traducción, facilitamos reuniones multilingües a través de interpretación simultánea remota en nuestra plataforma de conferencias. Es exactamente lo que estamos viendo hoy en este momento. Nuevamente es a la mañana, es mañana en Australia y es la tarde-noche en Chile. Tienen que entonces elegir su idioma, o bien inglés o bien español, o si hablan ambos idiomas, pueden elegir el idioma original. Van a ver que pueden elegir los canales en su pantalla y pueden cambiar de un canal a otro en el momento en el que gusten. Los aliento, ya que sé que muchos de ustedes van a hacer presentaciones en inglés en el día de hoy y muchos de ustedes entienden tanto inglés como español. Pueden probar, escuchar un poquito de español, escuchar a las dos intérpretes de conferencias que tenemos colaborando con nosotros hoy. Van a encontrar allí el chat, que es lo que dice mensajes o mensajería en la parte superior. Luego dice participantes. Allí pueden hacer sus preguntas. Y si tienen algún tipo de problema, utilicen la parte inferior en donde dice soporte técnico. Esperamos que disfruten este webinar con esta experiencia multilingüe. Esta conferencia multilingüe se puede utilizar de manera individual como la estamos utilizando hoy, así como también la podemos combinar con plataformas ya existentes como Zoom, Webex o lo que ustedes utilicen. Nuevamente, muchas gracias a las intérpretes, así como a todos nuestros ingenieros técnicos que hacen que sea posible realizar todo esto. Quiero agradecerle a Alavac y a todos los oradores excelentes que van a compartir con nosotros esta mañana. Les paso la palabra entonces, Alavac. Muchas gracias, me oyen bien. Confirmen que se oye bien, que llega bien el sonido. Perfecto. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra serie de webinars 2021. Mi nombre es Marcelo Salas, soy el CEO del Consejo para los Negocios entre América Latina y Australia. Y para todos los que no estén familiarizados con este, con Alavac, con el Consejo de Negocios, representamos a empresas y organizaciones que están a la vanguardia de los negocios entre Australia y los países de la región de América Latina. El webinar de hoy es una colaboración entre Alavac, Sofofa, el Ministerio de Comunicaciones, las embajadas y la Alianza de Comunicaciones. Vamos a escuchar a diversos expertos de la industria y del gobierno que comparten sus conocimientos acerca del cable submarino que va a conectar a Chile con Australia, el rol de 5G y el impacto que va a tener sobre los negocios en América Latina y en Australia. Les agradezco a todos por estar aquí, por participar, especialmente a nuestros miembros y a todos nuestros oradores y panelistas tan distinguidos que han donado su tiempo y su experiencia para hablar sobre este tema con nosotros hoy en día. Les recomiendo a todos que lean las biografías de cada uno de los oradores haciendo clic en las fotos que les han llegado en sus invitaciones para poder hacer las presentaciones más cortas. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por la situación, también por estar aquí en la situación en la que nos encontramos a nivel mundial hoy en día. Para comenzar el webinar, entonces, me gustaría mostrarles un video con las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Alamant, y luego le pasaré la palabra a la Viceministra de Telecomunicaciones de Chile, Pamela Guidi, que tiene una gran carrera en empresas multinacionales, AT&T, DirecTV y finalmente a John Stanton, que es el CEO de Communication Alliance en Australia, que va a ser quien modere el panel de los expertos. John es un ejecutivo de la industria que ha estado trabajando con muchísimas empresas de telecomunicaciones como IntelSat en el Reino Unido y Telstra en Australia. Comencemos entonces con el video y muchísimas gracias a todos. Damas y caballeros, en primer lugar, me gustaría agradecerles al Consejo para los Negocios de Centroamérica Latina y Australia por haberme invitado a participar en la inauguración de este webinar. Aprovecho esta oportunidad para felicitar a la organización que está por detrás de la creación de este nuevo Consejo de Negocios, el SOFOFA de Chile, así como también al Consejo de Negocios Centroamérica Latina y Australia. Creo firmemente que esta iniciativa va a tener un rol esencial en fortalecer las relaciones bilaterales sólidas y amistosas que han tenido Chile y Australia a lo largo de todos estos años. Hoy estamos observando y estamos tratando de superar los efectos humanitarios y de salud que ha traído COVID. Las tecnologías digitales han desempeñado un rol esencial para lidiar con los desafíos que nos trae la crisis actual. No solamente la digitalización ha facilitado la conectividad y ha permitido la telemedicina, el teletrabajo y la educación online para que ahora se puedan brindar de manera digital, sino que también ha simplificado el comercio y ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías de desarrollo que pueden analizar justamente la propagación del virus. Chile cree firmemente que el comercio internacional es esencial para poder mitigar los impactos de la pandemia sobre la economía. De la misma forma puede promocionar el desarrollo sostenible y a largo plazo. Para lograr la recuperación económica necesitamos una transición con verde, digitalización y productividad sostenible para poder brindar oportunidades de crecimiento para el negocio en nuestros países. Mientras tanto, las tecnologías emergentes, tales como blockchain, la inteligencia artificial y lo que se llama internet de las cosas, están alterando, están cambiando el panorama de forma positiva. La economía digital ha facilitado el comercio internacional a través de comercio electrónico, de envíos exprés, cooperación y flujo de datos. La infraestructura digital es uno de los pilares esenciales de la economía moderna. En este sentido, Chile está desarrollando un proceso de expansión digital que incluye como prioridad obtener mejor conectividad entre nuestro país y la región de Asia-Pacífico. Estamos seguros de que también va a contribuir a mejorar la integración entre nuestros negocios. Con respecto al portal digital del cable Trans-Pacífico, esta iniciativa de Chile busca conectar ambas costas del Pacífico por primera vez. Este proyecto implica un desafío de ingeniería de más de 13.000 kilómetros a través del Océano Pacífico con uno de los cables de fibra óptica submarinos más grandes de todo el mundo que trabajan en este tipo de áreas. Entonces, la idea es salir de la costa de Chile y llegar hasta la costa de Nueva Zelanda y luego de Australia. El proyecto va a facilitar la conexión entre Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil con la posibilidad de agregar en un futuro a otros países como Perú y Bolivia. La construcción de este cable va a reducir la distancia entre nuestro continente y Australia y va a mejorar la implementación de nueva tecnología disruptiva y de vanguardia como 5G, como la inteligencia artificial, fomentando así la interconectividad, la ciencia, el comercio y las inversiones. Debido a su extensión y a su alcance, la iniciativa incluye muchos stakeholders en Oceanía y en América Latina. Por esta razón, es esencial para Chile tener socios estratégicos que aseguren una construcción exitosa y un mantenimiento exitoso de este proyecto, mientras que al mismo tiempo pueda garantizar que sea sustentable desde el punto de vista financiero. Australia es un socio estratégico esencial en este contexto y esperamos que vayan a fomentar la participación de sus grupos de inversión y de empresas privadas en este proyecto, así como también en otros países de la región. Para concluir, me gustaría aprovechar esta oportunidad para destacar que Chile y Australia comparten una visión para mejor prosperidad, no solo en la región de Asia-Pacífico, sino en todo el mundo. Es por esto que consideramos importante para nuestros países, para poder generar mejor integración digital, que nos permita de esta manera generar un mejor futuro para todos. Les deseo un hermoso debate productivo sobre esta temática tan importante de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención. Viceministra, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias al embajador, a todos los oradores, a todos los participantes de Australia y de Chile. Es un placer para mí poder participar de este webinar. Les agradezco a Alabaquia Sofofa por la invitación. Esto es significativo sabiendo que esta estructura es esencial para nuestro negocio. Adicionalmente, mirando hacia el futuro, a un escenario post-pandémico, el rol de las telecomunicaciones y de las redes va a ser aún más significativo. Hace dos años, el subsecretario de Telecomunicaciones de Chile decidió hacer que Chile fuera un centro esencial, concentrándonos en tres pilares en los que ya estamos trabajando. En primer lugar, duplicar la fibra óptica en Chile para fortalecer lo que ya tenemos, aumentar la conectividad internacional. Y en tercer lugar, hacer la implementación de las redes 5G y del ecosistema de 5G. Para el primer pilar, estamos desplegando más de 15.000 kilómetros de fibra óptica, tanto de manera terrestre como submarina, para que haya mayor capacidad interna. Y esto nos va a permitir a todas las municipalidades poder tener acceso a una conexión de fibra óptica que tenga la mayor cantidad de capacidad de transmisión de datos dentro de nuestro país. Al mismo tiempo, el segundo pilar en el que hemos trabajado como para poder mejorar la conectividad y poder mejorar la cantidad de conexiones internacionales que tenemos con países vecinos, desarrollando a sí mismo conectividad en los cruces fronterizos. Chile está al liderazgo para poder unir a América del Sur con Asia, pasando a través de Australia y Nueva Zelanda. Todos los estudios muestran que estamos listos para la próxima fase, es decir, la ejecución. Con estos desarrollos, más las inversiones en Chile, nuestra capacidad va a incrementar un 44% en los próximos años. Finalmente, trabajamos como para poder liderar la implementación de redes 5G, siendo el primer país que tenga esto disponible con más de 1000 MHz asignados a las empresas de telecomunicaciones internacionales. Esto muestra lo atractivo que puede ser la industria en Chile dentro del contexto incluso marcado por la pandemia con esta recesión económica y con la deseada inversión en nuestra región. El área de telecomunicaciones va a liderar la recuperación, ya que implican más de 3.000 millones de inversión en nuevos proyectos que se pueden implementar en los próximos años con respecto a la tecnología y con miles de trabajos y desarrollos en la nueva industria que van a jugar un rol esencial para la recuperación económica del país en los próximos años. 5G es esencial para nosotros, según muchos estudios realizados. Todos están de acuerdo en que 5G va a provocar un aumento de un punto del PBI por año de ahora hasta el año 2035, junto con innovación y con la creación de valor. Esta infraestructura de 5G es lo que le va a permitir a Chile poder competir en la economía digital 4.0 con la Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y todas las nuevas industrias que van a surgir a partir de esto. Como resumen, tenemos que unirnos con estas iniciativas como el cable transpacífico que mencionamos hoy y los anuncios que han estado ocurriendo en Chile para el desarrollo de una nueva plataforma que va a fortalecer la posición de Chile en el nuevo mapa económico. Creemos firmemente que los principios de la neutralidad y de nuestra fortaleza nacional con competencia libre y abierta son la clave para la confianza de las inversiones a futuro, para asegurarnos de ser la región de mayor digitalización para América del Sur y para la que tanto hemos trabajado. Muchas gracias. John Stanton de Communications Alliance. Muchas gracias por su comentario, realmente por su presencia, que es sumamente bienvenida en el evento de hoy. También quisiera darle la bienvenida a los embajadores, a todos los demás oradores participantes de este evento. Debo decir que abrir nuevos caminos digitales es sumamente importante, no solamente desde el punto de perspectiva de Latinoamérica, sino que viene en un momento exacto, ya que estamos llegando al momento cúlmine de la Internet de las cosas y vemos todo lo que puede ser propiciado por la inteligencia artificial y el 5G. Las dos regiones económicas en el pasado se han relacionado indirectamente desde el punto de vista de viajes, conectividades y de algún modo esto a veces ha detenido la colaboración y ahora es un buen momento para activar estas oportunidades. Creo que este nuevo ecosistema compartido de conectividad utilizando el 5G, inteligencia artificial y demás, y esta colaboración dinámica que podemos crear entre los individuos y los negocios desde cualquier perspectiva, se puede ver como un augurioso futuro, ya sea las partes interesadas de Chile, también a la BAC, por supuesto. Por supuesto que esto también está basado en hechos, no soy yo quien lo dice, este panel extraordinario que tenemos va a compartir su visión sobre este tema. Todos son expertos, todos tienen experiencia, tienen una larga data de trabajo en esta área. Natalia López, que trabaja en un fondo en Chile como directora de comunicación. Patricio Rey, gerente general de Desarrollo País, un fondo de infraestructura que espero esté representando a Chile en el consorcio futuro. También se encuentra con nosotros un hombre sumamente experimentado en este tipo de proyectos, que es el jefe de Eiki Cable, Hawaiki Cable, me refiero a Remy Galasso. Y van a estar también trabajando con este cable que vamos a construir. Y por último, uno de los padres fundadores, si se quiere, de Desarrollo en Chile, que es Juan Manuel Casanueva. También, como decíamos antes, Patricia aquí de Mesías, Patricio Rey, Natalia López. Bienvenidos todos y muchas gracias por sumarse. Mucho talento, poco tiempo. Entonces, lo que propongo es que cada panelista tenga tres minutos aproximadamente para hacer comentarios iniciales y compartir sus perspectivas. Luego pasaremos a preguntas puntuales sobre la naturaleza de los proyectos que están siendo creados. Y tal vez tengamos un poquito de tiempo al final para preguntas y respuestas. Entonces, si están bien los panelistas con esto, le pido a Natalia López que haga uso de la palabra del Fondo de Telecomunicaciones de Chile. Ella es su directora. Natalia, quisieras, por favor, contarnos acerca de estos desarrollos tan interesantes. Sí, muchas gracias, John. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a Australia, Latinoamérica, al Australian Latin American Business Council por invitarnos a compartir nuestra experiencia en cuanto a infraestructura digital pensando en el futuro y la economía digital. Tengo el placer de trabajar desde 2018 a cargo de varios proyectos, tales como la fibra óptica nacional, conectividad para escuelas públicas, accesos libres de Wi-Fi en Chile. Y en este sentido, este cable submarino es una de las iniciativas más interesantes y de mayor impacto, no solo para Chile, sino para nuestra región. En mi propia opinión, nuestro mayor desafío es lograr su ejecución desde las mejores perspectivas en términos financieros y, por supuesto, favoreciendo a nuestro ecosistema digital. Muchas gracias, Natalia, por tus palabras. Quisiera cederle la palabra al señor Patricio Rey del Fondo de Infraestructura. Patricio, ¿qué quisieras compartir con nosotros? Buenos días, John. Buenos días a todos en Australia. Buenas tardes a los chilenos que se suman a este webinario. Muchas gracias por la invitación. Y quería contarles un poquito más acerca del trabajo de esta empresa chilena que tiene representación del gobierno también. Nuestro objetivo es una empresa de infraestructura general y nosotros desarrollamos diferentes proyectos en Australia y en Chile. Zappel, representada aquí por la subsecretaría, nos confió con su proyecto más ambicioso que fue la construcción de este cable que une por primera vez la región sudamericana con la región del Pacífico Sur. Y también implica la soberanía de datos, poder brindar este canal moderno de comunicaciones. Entonces, sumamente ansiosos de poder concretar este proyecto y desarrollarlo de modo que rinda frutos para las partes interesadas, los accionistas. Es un gran paso para nuestro país y nos enorgullece liderar este proyecto. Muchas gracias. Vamos entonces a pasar a Remy Galasso para que nos cuente acerca de los desafíos de construir este cable submarino. ¿Qué quisieras comentarnos acerca de esto? ¿Qué tal, John? Gracias a la vaca. En primer término, no quiero olvidarme de agradecerles. Sí, operamos este cable Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda. Y por supuesto que esta iniciativa a partir del gobierno de Chile es fantástica. Es una gran oportunidad para conectar a Australia, Nueva Zelanda con Chile y Sudamérica. Así que realmente, repito, me interesa muchísimo estar aquí y quiero agradecerles por esta gran oportunidad. Muy amable, Remy, por ese comentario. Y finalmente, le cedo la palabra al señor Juan Manuel. Hace décadas ya dejó la ingeniería para crear una empresa de telecomunicaciones en Chile y Latinoamérica y ahora tiene un imperio. ¿Cómo ve que será el impacto de la situación actual para Latinoamérica, Asia y Oceanía? El señor Juan Carlos Casanueva tiene la palabra. ¿Qué? 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 Ya me hicieron la pregunta. Muy genial. Debería hablar entonces. Es incómodo hablar sin oír el otro lado, pero, en fin. Respecto al cable Pratt, que entiendo que esa era la pregunta, nosotros partimos con este proyecto en el verano del año 2018, que fue una idea lanzada al aire, que fue recibida con un poco de escepticismo en la empresa. Se hicieron los primeros cálculos y resultó que el costo de habilitar el cable de 3.400 kilómetros era de 120 millones de dólares americanos, que es exactamente igual al CAPEX anual que nuestra empresa tiene. De manera que era una aventura más o menos complicada desde un comienzo, pero con un poco de entusiasmo se consiguió el financiamiento y durante el año 2018 se hizo la planimetría del fondo del océano y se firmó el contrato con la empresa que nos iba a fabricar e instalar el cable, que lo empezó a fabricar a fines del 2018, que se demoró 13 meses en fabricar, más o menos, porque eran 14 puntos de aterrizaje a lo largo de la costa de Chile y, por lo tanto, había que hacer 14 carretes diferentes. El cable se empezó a instalar más o menos en marzo del año 2020 y se terminó en diciembre del año pasado. No tuvimos mayores tropiezos, salvo algunos inconvenientes en algunos puntos de atraque en que los vecinos estaban convencidos que la fibra óptica iba a producir un daño ambiental gigantesco, que fue un problema que todavía en alguna parte sigue siendo. La verdad es que este es un tema que me imagino les tocará en muchas partes, pero es difícil de resolver cuando la gente es ignorante y no sabe y se le mete una idea en la cabeza. Y bueno, finalmente el cable empezó a operar en marcha blanca sin permiso en la subtel en enero del año 2021. O sea, hace más o menos 4 o 5 meses, llevamos 4 o 5 meses en marcha blanca, que ha estado funcionando lo más bien. Y esperamos inaugurarlo con la presencia de la señora Pamela ahora durante el curso del mes de mayo en algunos de los puntos donde estamos aterrizando. Lo importante es que el proyecto comercialmente va a empezar con contratos con tres operadores internacionales muy importantes, que para nosotros es una gran satisfacción porque la incógnita principal que había cuando se construyó era cuál era el mercado que tendríamos disponible. Así es que vamos a empezar con el pie derecho y con mucho optimismo de lo que pueda pasar. Y este optimismo se me ha transmitido al cable Humboldt, que yo lo empecé a conocer también en el 2018, cuando la señora Pamela me empezó a hablar de este proyecto, que yo lo hacía un poco una locura, digamos, porque eran 10.000, 12.000 kilómetros y nosotros estábamos en 3.500, que ya era bastante. Pero con el transcurrir del tiempo me he ido convenciendo y sobre todo que nosotros con un cable de 3.500 kilómetros en un país, comercialmente estamos llegando, yo creo, de aquí a fin de año vamos a llegar al break-even, que me parece el break-even sin capital y que me parece muy buena meta. Entonces yo pienso que un cable que atraviese hasta Australia y otros países deberá tener una demanda muy importante. y estoy seguro que habrá inversionistas que quieran participar. Nosotros nos encantaría, pero la verdad es que yo no creo que cueste, como dice algún informe, 380 millones de dólares. No veo cómo. Y en todo caso nos interesaría hacer o participar en la operación del extremo chileno, que al final seguramente sea conectar con el cable PRAT nuestro y de ahí podemos llegar a todos los países de América del Sur y América del Norte. Porque tenemos ya uno en Sao Paulo y otro en Miami, que son los puntos de llegada de información más importante de esta región. Así es que estoy seguro que el cable, yo le digo cable Pamela, no Humboldt, porque ella fue la idea y yo entiendo que por modesto no le quiso poner ese nombre, además que en Chile no se estila poner nombre a ningún hospital, a ninguna escuela que se viva, que es una muy buena política. Gracias por los comentarios iniciales, me lo siento. Muchas gracias por este comentario. Creo que el cable Humboldt va a tener gran éxito y que va a encontrar financiamiento seguro, digamos, de los fondos de infraestructura, de los operadores. Y desde luego nosotros estamos interesados en que no sea la parte financiera, pero sí la parte operativa que igual se necesita para que estas cosas funcionen bien. Eso es, muchas gracias. Disculpen mi participación un poco errática, pero no sé qué pasó aquí con el computador, que es marca Dell, pero no LG, perdón. Muy bien. Gracias, eso sería todo. Yo creo que espero haber hablado nomás de diez minutos. Sí, muchas gracias. Vemos que hay algunos temas de conectividad de su lado. Antes de pasar a detalles sobre el cable del que estamos hablando, vamos a tener un poquito más acerca de Remy. ¿Puedes contarnos un poco más qué es lo que ves con respecto a la demanda para este cable? Sí, en primer lugar, gracias John. Como todos sabemos, la conectividad internacional, el mercado, crece rapidísimo. En la mayor cantidad de los lugares, el tráfico crece de un 35 a un 40 por ciento por año. Es por eso que es una creación global de información lo que ocurre por detrás, la creación de datos. Déjenme darles dos ejemplos. ¿Saben qué? 300 mil millones de e-mails se envían cada día en el mundo. Otro que me gusta es WhatsApp. Todos utilizamos WhatsApp, ¿no es cierto? Cada día, 65 mil millones de mensajes se envían mediante WhatsApp. Es por esto que debemos encontrar una manera de almacenar todos esos datos y de poder trasladarlos de un lado a otro. Demos un paso hacia atrás y analicemos entonces el volumen total de los datos producidos a nivel mundial. En el 2010, el volumen total de datos global representaba dos zettabytes, es decir, dos mil millones de terabytes. Dos mil millones de terabytes en el año 2010. Diez años después, es decir, dos mil veinte, fue sesenta zettabytes. Y la industria piensa que va a llegar a ciento cincuenta zettabytes en el año dos mil veinticuatro. Es por eso que es exponencial el crecimiento. Estamos en un mercado que crece de manera rapidísima. La industria digital definitivamente va a necesitar cada vez más centros de datos y este tipo de uso de cables submarinos para interconectar los centros de datos. Los mayores actores dentro de la industria de cables, por supuesto, son los GAFAM, es decir, las empresas Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Los GAFAM, ya representan más de un sesenta por ciento del tráfico global internacional de datos y siguen creciendo. Así que básicamente estamos generando nuevos cables submarinos actualmente para poder abordar los requisitos de capacidad de las empresas GAFAM. Hemos visto en los últimos años que hay muchos centros de datos nuevos que se están creando en Australia, no solo en Sydney, en Melbourne, también en Perth, también en Nueva Zelanda y en Chile. Esta es la razón por la cual tiene sentido, en mi opinión, generar nuevos cables de este sentido, cables submarinos. Por eso es que estamos trabajando con el cable de Hawái Key, que es el más grande entre Australia y Estados Unidos. Y en Chile es lo que Google ha hecho en el año 2019 con el cable que une Valparaíso con California. En resumen, este mercado que crece rapidísimo nos alienta a generar más infraestructura para poder abordar sus necesidades. Comentarios muy interesantes, Remy. Muchas gracias. Exactamente. El efecto dominó sigue ocurriendo porque vemos, por ejemplo, en Australia que hay desafíos con respecto a la mejora o el aumento de la electricidad, la infraestructura de electricidad lo más rápido posible para que pueda estar disponible para la creación de estos centros de datos y para poder tener toda esta explosión de datos bajo control. Así que justamente es un desafío de toda la cadena de suministro poder lidiar con este nivel de crecimiento. Muchas gracias. ¿Puedo pasar nuevamente a Natalia? ¿Podrías darnos tu opinión con respecto a los resultados de los estudios de factibilidad en los que estuvieron involucrados? Es decir, ¿cuál es tu opinión acerca de cuál es el próximo paso a dar de aquí a futuro? Muchas gracias, John. Sí, en primer lugar, quiero destacar lo que dijo Remy. El tráfico es la crisis actual. Todos los años cada vez aumenta de manera más drástica. Más ahora, en una época de pandemia, cada vez piden más capacidad y diversidad para poder cumplir con los requisitos cada vez mayores. Con este estudio de factibilidad que realizamos, se analizaron las oportunidades, los riesgos y las posibilidades de los cables que se implementen entre América Latina y Asia. Se analizaron diferentes cables desde el punto de vista comercial y técnico. Y el resultado es que el cable submarino a Australia es el camino óptimo. Australia es una ubicación estratégica que nos permite tener un mercado competitivo, abierto y alcanzar los mercados asiáticos a través de estos cables que lleguen a Sydney. Es un estudio que también analizó el tráfico entre América del Sur y la región de Asia-Pacífico por los próximos 30 años y muestra que hay alta demanda fomentada por las nuevas tecnologías como 5G o por la Internet de las Cosas. Finalmente el estudio de factibilidad concluyó que va a ser un sistema disruptivo en el Pacífico porque va a ser el primero, va a ser el primer sistema transpacífico del hemisferio sur trayendo muchas ventajas para países como Australia, Chile, con poca latencia y mucha capacidad. Este estudio también recomienda establecer sociedades con actores dentro del área de Asia-Pacífico que tengan experiencia y que tengan su propia infraestructura específicamente en Australia en donde es a donde va a llegar el cable. Hemos tomado nota y los próximos pasos entonces es buscar socios en el mercado de Asia-Pacífico. Y puedes agregar algo con respecto a los potenciales acuerdos con algunos socios porque tienen no solamente un punto de aterrizaje en Australia, sino que también hay otras naciones en el medio y hay acuerdos para poder hacer que todo funcione bien. ¿Están confiados acerca de cómo funcionan y cómo van progresando estos acuerdos? Bueno, les puedo contar acerca del progreso que hemos hecho en nuestra región al menos. Como saben, para nosotros este proyecto es esencial y Humboldt debe asegurarse de poder lidiar con la demanda de América del Sur hasta Australia, agregándole valor también a la región de Asia-Pacífico y reduciendo la latencia. Para lograrlo, el gobierno de Chile, como para promocionar esta iniciativa, ha estado ofreciéndole también a los países vecinos la posibilidad de participar en este proyecto. A todas las partes se les van a brindar la posibilidad de unirse a esta iniciativa. Hasta ahora, Argentina, Brasil, Paraguay han mostrado su interés en este proyecto. Brasil y Argentina, de hecho, han liderado esta participación desde el comienzo para poder respaldar las búsquedas de financiamiento. Argentina firmó un acuerdo con Chile para analizar la forma en la que pueden participar de este proyecto específicamente en una sociedad que va a estar generada por desarrollo país. Brasil también ha firmado una carta de entendimiento con Chile para la participación de las empresas brasileras en este proyecto. Y de la misma forma, desde el punto de vista de financiamiento, hay progreso con el Banco de Desarrollo Interamericano y Americano con relación a bancos nacionales y locales para poder ofrecer financiamiento. Así que sí, puedo decirles por lo pronto que tenemos progreso, pero por supuesto el desafío es enorme poder encontrar los socios adecuados para poder armar estas sociedades de trabajo y que sean actores esenciales de Australia y de otros países de la zona asiática. Muchas gracias, Natalia. Y le paso la palabra a Patricio entonces ahora porque creo que tu fondo, según entiendo, va a terminar siendo el representante de Chile dentro del consorcio para este proyecto. ¿Cuál es tu opinión con respecto a algunos de los desafíos en lo que queda del año 2021 con respecto a la finalización de los arreglos faltantes y la financiación que falta para hacer que este cable, que el proyecto de este cable se haga realidad? Bueno, John, tomo las palabras de Remy. Tenemos un gran desafío por delante con respecto a lidiar con este proyecto que tenemos frente a nosotros. La tasa de crecimiento es enorme, tenemos que avanzar rápidamente para poder llegar a estar al día. Tenemos algunos desafíos actualmente, que es justamente generar, o sea, crear este cable lo más rápido posible. Ya estamos trabajando en ello, estamos trabajando conjuntamente con Argentina, que es el primer socio que se mostró disponible para empezar a trabajar con nosotros. Al mismo tiempo, tenemos que encontrar socios estratégicos, como mencionábamos previamente. Somos una empresa de infraestructura, no estamos especializados en telecomunicaciones. Y es por esto que necesitamos encontrar un socio que nos ayude a desarrollar y a operar este cable. Es decir, participación entre todos. Estos son los desafíos principales para este año actual. Y lo más rápido que podamos, comenzar a hacer una preventa del proyecto para de esta manera recaudar los fondos necesarios para la construcción. Perfecto. Y confío también en este proceso de identificar a los socios estratégicos que ya tienen algunos candidatos en mente, ¿verdad? Hay una larga lista de candidatos posibles, sí. Natalia, de hecho, ha trabajado junto con nosotros para hacer esta identificación en todo este proceso de la búsqueda de socios. Tratamos de hacer el proceso más transparente para poder trabajar con estos socios. Todos hemos estado hablando con empresas en tu región acerca de, bueno, lo positivo de este proyecto. Mi única preocupación es que generalmente Chile y Australia, más allá de las empresas mineras y otras empresas que generalmente están representadas ya en el consorcio, el área de telecomunicaciones todavía no ha visto el mercado natural entre Australia y América del Sur. Es por eso que cuando les presentamos este proyecto, está como por fuera del mapa que tenían en mente. Es decir, no lo habían pensado, no habían pensado siquiera en la idea de unir, de vincular la región de Asia Pacífico con América del Sur. Es por eso que no es un hecho que ya lo tienen asentado en sus mentes. Sin embargo, hemos visto mucho interés de parte de los socios o de las personas con las que hemos hablado. Así que tenemos confianza de que sí lograremos encontrar un buen socio de manera rápida. Perfecto. Y estoy seguro de que esto representa, bueno, tanto un desafío como una oportunidad para Alabac, para las empresas y organizaciones que están aquí, justamente buscar nuevos socios en la otra parte, en mi parte del mundo, por así llamarlo, y ver qué se puede crear de manera conjunta este entorno comercial tan dinámico, ¿no es cierto? Entre América del Sur y Australia. Me gustaría entonces ahora devolverle la palabra a Juan Manuel. ¿Puedo chequear contigo? ¿Me puedes oír bien, Juan Manuel? No estoy segura de si te llega o la traducción o mi voz. Juan Manuel, ¿puedes oírnos? Juan Manuel, creo que no, creo que no nos oye. Podría, le podría enviar la pregunta quizás, pero ni siquiera estoy seguro de si está conectado o si se ha cortado su conexión. No lo veo aquí en pantalla tampoco. Juan está intentando reconectarse, no está conectado en este momento. Ok, ok, bueno, no hay problema, entonces esperamos unos segundos y cuando vuelva, ahí le planteamos la pregunta. Perfecto, entonces. Bien, estamos por pasar al segundo panel, entonces déjenme ver si tenemos alguna pregunta que llegue de la audiencia. No, no puedo... Vamos entonces a preguntas y respuestas. No estoy viendo preguntas en el chat. ¿Hay alguien que vea preguntas de los participantes del webinario? No, no, no lo vemos, no vemos ninguna pregunta. Pero está abierta la posibilidad. Si alguien quiere hacer preguntas a los panelistas, la pueden incluir en nuestro chat. Una de las cosas que me interesa es el modo en el cual hacemos la conexión no solo en términos de la capacidad, sino de la colaboración en términos de 5G, inteligencia artificial y demás. Tenemos actualmente una condición de 5G muy activa. Ahora, varias empresas, celulares, creo que en Chile son cuatro, ¿verdad? No sé cuántas están trabajando con 5G actualmente. ¿Pueden comentar acerca de cómo es actualmente la situación en este sentido en Chile ahora? Si bien no soy panelista, me gustaría responder. Sí, claro. Nosotros realizamos un proceso sumamente exitoso. Hicimos una licitación independiente con cuatro empresas. Esto significa que la idea es que haya un despliegue rápido de un gran porcentaje de la población en un máximo de dos años. Hicimos tres bandas de 700 y con esto nos sentimos cómodos. Es masivo, funciona bien. Consideraciones especiales han sido realizadas para asegurarnos de que tengamos áreas específicas de ciertas necesidades particulares. Por ejemplo, los aeropuertos, rutas logísticas, para que sean cubiertas, además del 96% de la población. Vamos a ver el despliegue ahora en el segundo semestre del año. Fantástico, muchas, muchas felicitaciones. Uno de los otros elementos, por supuesto, es la internet de las cosas. La relación que también tiene con la comunicación internacional en el mundo, más allá del 5G. Alianza de Australia con la internet de las cosas, a la que se llama IOT por sus palabras en inglés. Más de 300 entidades están trabajando muy activamente en cuanto a áreas relacionadas con la internet de las cosas. Y vamos a ver, Marcelo, si podemos crear lazos más fuertes para continuar incorporando a los jugadores de la internet de las cosas en ambos países. Y el potencial aquí es enorme. Y realmente, sí, claro, me interesaría muchísimo trabajar con ustedes en esto. Y John, creo que ahora sí, Juan Manuel, se ha unido. Puede escuchar tu pregunta. Hola, Juan Manuel. ¿Usted me escucha, Juan Manuel? Ay, tal vez puedo escribirle a la pregunta. Tenía una pregunta. Es acerca de la construcción del cable. Pratt. Ustedes tuvieron la experiencia interesante de desplegar este nuevo cable para la región en el marco de la pandemia. Entonces, me pregunto si Juan Manuel quisiera reflexionar acerca de cuáles fueron los desafíos en este sentido. Un segundito, por favor, que le transmito la pregunta al señor Casanueva. Juan Manuel, ¿podés contestar, por favor? Agregaría que, por supuesto, hubo un problema. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Marcelo, una pregunta, dice, your reflection regarding the challenges to roll out the Pratt cable during the pandemic. Bueno, el principal problema es que la gente está asustada y era difícil poder despacharla porque como teníamos 14 puntos de desembarque y el equipo que iba habilitándolos no era uno solo. Era difícil convencerlos de que se fueran yendo de región en región siendo perseguidos por el virus. Y además que el transporte y el desplazamiento se podía hacer, pero no era fácil. Así que fue una complicación y desde luego todo lo que es materiales necesarios para construirlos, no fue fácil hacerlo llegar. Yo creo que nos demoramos el doble de tiempo que si hubiera sido un tiempo normal. Pero al final se pudo y realmente los equipos que trabajaron en amarrar el cable, construir el nodo, instalar los racks y todo el equipamiento, fueron muy premiados por la empresa porque gracias a ellos se pudo hacer todo. Afortunadamente en GTD la gente tiene mucha mística y les gusta trabajar en la empresa, así que no es mucho el esfuerzo de convencerlos que se esfuercen un poco más. En este momento tenemos todavía el 90% del personal en sus casas. Los únicos que están en terrenos son la gente de instalaciones y mantención, porque a pesar de la pandemia estos meses han sido meses de ventas extraordinarias. O sea, la demanda por servicio de internet y servicio de comunicación ha sido muy, muy fuerte. Y claro que hay que instalar. Así es que yo creo que ya el cable instalado y operando como conté que quiera el caso, ya uno está tranquilo de que no vamos a tener inconvenientes tradicionales. Hemos tenido y lo digo a título de información algunos problemas con los cables de la pesca de arrastre que nos ha roto dos veces el cable. Y por suerte no ha sido un corte total, sino de algunos filamentos y naturalmente, como ustedes saben, reparar esos cables es bastante caro. Pero es un tema que yo creo que se está resolviendo en la medida que el cable aparezca en las cartas marinas. Pero es un problema real que existe, que nosotros no consideramos que era tan... Pero nos ha tocado dos veces cortes, aunque no se ha notado porque quedan algunos filamentos que siguen operando. Así es que estamos haciendo una película que algún día se la podré mostrar de toda la construcción del cable, porque era como para hacer una película sin actores fuera del personal que trabaja. Pero es interesante desde el punto de vista de la ingeniería y el punto de vista técnico, ver cómo se desplegó el cable y cómo se iba instalando en tierra, en los puntos donde fue necesario instalarnos. Una parte importante del cable submarino es la parte terrestre, porque naturalmente tenemos que llegar a los puntos de demanda. Y el caso de Santiago, si uno llega al paraíso y de ahí hubo que construir una red de más de 100 kilómetros terrestres para llegar a Santiago con fibra. En fin, todos esos costos fueron repitiéndose en varias de las ciudades más al sur y al norte, que tienen la demanda no a la orilla de la costa. Así que dentro de los presupuestos hay que considerar bien ese punto, digamos. Ahora para el cable Humboldt, si llega a alguno de los 14 puntos ya está resuelto el tema de cómo llegar a las ciudades más importantes. Pero ese es un tema importante, que por lo demás hay que tratar de, como hicimos nosotros, de construir antes de poner el cable submarino, de manera de llegar y conectarse. Después el otro tema que tuvimos fue los equipos, que se hizo una licitación. Y no me acuerdo la marca, pero ganó una empresa alemana, que me imagino que debe tener algún componente chino, pero al final el logo decía Alemania, que era lo que importaba para los clientes americanos en los tiempos que corren. Y eso funcionó bien y no tuvimos problemas, porque ustedes saben, o quizás no sepan, pero Huawei es el principal proveedor de equipos de comunicación para todos los cables terrestres que hay en Chile. Así que era probable que Huawei hubiera ganado, pero para algún motivo salió un poco más caro. Con lo cual algunos clientes nuestros, americanos, se relajaron y pudieron contratarnos los servicios. Cuestiones absurdas, pero en fin, así es la vida real. Bueno, yo ya he hablado mucho, me parece, aunque no los he escuchado a usted, es lo que lamento enormemente, pero igual estoy a su exposición. Si no, personalmente, por correo, cualquier duda o consulta que quieran, yo feliz les contesto. A pesar de las 12 horas de diferencia que tenemos con Australia, que trataba de no hacerlo a las 3 de la mañana, pero siempre se puede acomodar algún horario. Muchas gracias. Muchas gracias, J.M. Muchas gracias. Apreciamos esta visión acerca de los desafíos que ustedes han tenido. Damas y caballeros, estamos llegando al final. Tenemos al embajador Todd Mercer para darnos las palabras de cierre, pero antes quiero darles la palabra entonces a los panelistas, a la viceministra, para hacer cualquier comentario de cierre o cualquier cosa que nos hayamos salteado o que quieran agregar a esta conversación en los minutitos que nos quedan disponibles. Así que tienen la palabra. Muchas gracias. Solo quiero invitar a cualquier empresa que nos esté escuchando. Vamos a estar trabajando en el último año y este año también dentro del gobierno para poder implementar las posibilidades de sacar la mayor ventaja y aprovechar todo el trabajo que está haciendo Chile actualmente con el liderazgo en telecomunicaciones en América del Sur. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones a usted y a todo el gobierno por lo que está haciendo. Realmente son trabajos esenciales. ¿Algún otro comentario final de cierre? John, solamente un comentario muy breve. Si la audiencia quisiera hacer alguna otra pregunta después de que termine este seminario, pueden hacerlo, me lo pueden enviar directamente a mí cualquier pregunta y yo se las puedo remitir a cualquiera de los panelistas o a la viceministra de ser necesario. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por este ofrecimiento, Marcelo. Puede ser muy útil. Quiero agradecerle entonces a todos los panelistas por haber brindado vuestro tiempo, experiencia, opiniones, conocimientos. Realmente ha sido muy educativo para mí y para todos los que hemos participado de este webinar. Gracias nuevamente a Alabac por haber organizado este evento. Entonces, ahora solamente me queda darle la palabra a Todd Mercer. Bienvenido, embajador. Tiene la palabra para los comentarios de cierre. Muchas gracias, John. Espero que me puedan escuchar bien. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar también a todos los organizadores, en particular a Marcelo y a todo el equipo de Alabac. También me gustaría agradecerles a todos los panelistas, Natalia, Patricio, Juan Manuel, Remy, por dar todo este webinar. Y también quiero agradecer la participación del ministro Alamand. Hoy, justamente su participación es una demostración del compromiso para hacer que esta infraestructura, este portal transpacífico, que este cable, que se haga realidad. Yo personalmente estoy en Sydney y es un placer saber que va a llegar hasta aquí para poder conectar a través de este cable a Australia con América del Sur. El cable va a ayudar a profundizar el vínculo entre nuestros dos países, que ya tienen relaciones bilaterales sustanciosas y fuertes. Va a generar mayor inversión, mayor comercio y va a fomentar un intercambio cultural-científico. Como dijo el ministro y la viceministra, esto se trata más, más allá de un vínculo para conectar a dos países. Es conectar a América del Sur con la región de Asia-Pacífico en su totalidad. De todos los países en esta región, Chile, creo, que sin dudas es el que tiene, es el que está más integrado con la región de Asia-Pacífico. Es un líder en establecer relaciones con esta parte del mundo. Así que me parece natural, por supuesto, que sea justamente Chile quien tome esta iniciativa. Pero también hace que los países vecinos de Chile, principalmente Argentina y Brasil, miembros del G20 también, lo puedan participar y sumarse a este proyecto. Es realmente muy alentador escuchar todo esto. Si la pandemia nos ha enseñado algo y nos ha enseñado muchas cosas, es que es importante poder adaptarse a un mundo que cambia rápidamente. Desde países de tamaño mediano, como Australia, como Chile, que dependen de nuestra conexión con el resto del mundo, específicamente de nuestras regiones, es importante poder maximizar las conexiones naturales. De esta manera, Internet es esencial en este sentido. Sydney es el centro digital dentro de nuestra área de Asia-Pacífico y Chile lo es de la misma manera en la otra costa del Pacífico. Es por eso que genera una puerta o un portal fortalecido para esta conexión. Chile tiene el potencial de convertirse en un centro digital gracias a este cable transpacífico y a las redes de 5G que se están desplegando e implementando en la región. Esta infraestructura digital va a presentar una oportunidad transformadora para los sectores basados en los datos, incluyendo la parte de minería, fintech, medtech, y también va a presentar oportunidades para fortalecimiento de datos astronómicos, por un lado, para el modelaje de datos climáticos, para poder lidiar también con la gestión de desastres y la acción climática. Chile ya está atrayendo proyectos a nivel mundial basados en datos, como el de CECIRO y Open Data Cube, que son datos de observación satelital oceánica para utilizar en la gestión de aguas y de agricultura. Como mencionó la viceministra, si cualquier empresa australiana que esté participando hoy aquí en este webinar considera ingresar en el mercado de Chile, los aliento a contactarse con el equipo de la Embajada de Australia en Chile para poder obtener mayor información. Les agradezco a todos, los felicito por este panel. Es un placer haber visto tanta participación y espero que puedan disfrutar la noche o la mañana, según a donde estén basados. Muchísimas gracias, John. Muchas gracias, embajador. Creo que entonces lo único que me queda es volver a darle la palabra a Alabac para finalizar la reunión de hoy. Muchísimas gracias, John. Simplemente, nuevamente, comentarios finales. Si necesitan algún tipo de preguntas, habíamos tenido unos problemas con el chat, así que por favor me las envían directamente y yo se las puedo reenviar al panelista que corresponda después. Muchísimas gracias nuevamente a todos, a los participantes, así como también a la viceministra, a Pamela Giddy y al embajador Todd Mercer y a todo el resto de los panelistas. John, muchas gracias por ser el moderador de este panel. Ha sido muy interesante. Me disculpo por las dificultades técnicas, pero seguimos aprendiendo estas nuevas tecnologías, así que esperamos verlos en persona pronto, en lo posible aquí, en Chile o en Australia. Muchísimas gracias a todos.